Bienvenidos a esta nueva sección, tercera clase. Estamos analizando el segundo y tercer viaje misionero del apóstol Pablo en conjunto con su equipo ministerial. En esta sección nos vamos a encontrar nuevamente con los tres círculos donde explicamos gráficamente que los primeros siete capítulos la Iglesia se quedó encerrada en Jerusalén. De los capítulos 8 al 12, la Iglesia entendió en base a la persecución. Vamos a trabajar en la tercera sección donde ya desarrollamos el primero de los viajes misioneros de Pablo, año 46 al 48. Ahora vamos a hablar de los eventos sucedidos a partir de ese primer viaje y luego del concilio de Jerusalén realizado en Hechos capítulo 15, año 50 de nuestra era cristiana donde se determinó los cuatro ítems o los cuatro aspectos que tenían que considerar los gentiles eliminando el problema de la circuncisión. Ya la Iglesia a partir del año 50 entiende que los gentiles pueden entrar al reino de los cielos sin guardar la circuncisión y por consiguiente la ley. Vamos a mirar ahora los tres capítulos que tenemos. El capítulo 15 al final nos habla del inicio del viaje pero particularmente tenemos aquí los capítulos 16, 17 y 18. Vamos a ver todo el trabajo en Europa. Vamos a hablar de la Iglesia en Filipos, la Iglesia de Tesalónica, también algo de lo realizado en Atenas y posteriormente también en la ciudad de Corinto, una de las ciudades fundamentales de este viaje misionero. Vamos entonces a repasar. La parte final del capítulo 15 es donde Pablo y Bernabé se separan por los conflictos que hubo respecto a si llevaban o no a Juan Marcos. De esa manera terminamos esa sección del capítulo 15 pero vamos a, en breve, entrar al capítulo 16 que es justamente el inicio de este nuevo viaje. Recordamos el mapa de Antioquía salen y a Jerusalén van a llegar. Pasan por la región de Asia Menor y también de Europa. Vamos entonces ahora sí a este segundo viaje, el llamado en Macedonia. Pablo, junto con Silas, su nuevo compañero de viajes, decide después de recorrer las regiones de Asia internarse un poco más en Asia para predicar el mensaje y Dios se lo impide, tanto en una como en otra oportunidad hasta que llegan a Troas y en Troas Dios les hace el famoso llamado macedónico. Allí vamos a ver que ellos llegan a Europa cuya primera ciudad es Filipos. Tenemos aquí el resumen. Pablo y Silas llegan a Derbe y Listra donde se les une Timoteo, hijo de madre judía y padre griego. Timoteo es un creyente. Pablo desea que les acompañe. Para realzar la efectividad del testimonio que Timoteo pueda tener como testigo a los judíos, Pablo decide circuncidarlo. A medida que van visitando iglesias, Pablo y Silas entregan a las iglesias los decretos apostólicos y los fortalecen en su fe. El Espíritu Santo impide a los misioneros predicar el evangelio en las provincias de Asia y en las regiones de Bitinia y Misia. En Troas, Pablo tiene una visión de un hombre de Macedonia quien le pide que vaya a ayudar a la gente. Los misioneros embarcan, navegan hasta Neápolis y luego se dirigen a Filipos, donde permanecen por algunos días. En el día de reposo, Pablo predica a un grupo de mujeres. Dios abre el corazón de Lidia, quien cree en el Señor y es bautizada. A petición de ella, Pablo y sus compañeros se hospedan en casa de Lidia. Una esclava poseída por un demonio y que se dedica a la adivinación, dando a sus dueños grandes ganancias, identifica a los misioneros como siervos de Dios. Sus continuos gritos fastidian a Pablo, quien expulsa de ella al espíritu perverso. Los dueños de la niña se dan cuenta que han perdido su fuente de ingresos y acusan a Pablo y a Silas ante los magistrados. Los misioneros son azotados duramente y echados en la cárcel. Durante la noche, ellos oran y cantan himnos. Mediante un terremoto, Dios libera a los presos. Pablo evita que el carcelero se quite la vida. El hombre cree y es bautizado junto con toda su familia. A la mañana siguiente, los magistrados envían a los oficiales a la cárcel para liberar a Pablo y Silas. Pero Pablo les informa que él y Silas son ciudadanos romanos que han sufrido la injusticia de ser castigados públicamente y detenidos sin juicio previo. Pablo exige que vengan los magistrados a la cárcel para soltarles a él y a Silas. Los magistrados se disculpan y a petición de estos, abandonan Filipos después de haber pasado algún tiempo en la casa de Lidia. La iglesia de Filipos, fundada en este segundo viaje, fue una de las iglesias que sostuvo los viajes misioneros en el aspecto financiero. Pablo menciona que eran de una de las pocas iglesias que tenían esa carga. Vamos a analizar los capítulos que tenemos en este segundo viaje misionero, 16, 17 y 18. Y los personajes puntuales que aparecen en este capítulo por nombre son, en el capítulo 16, este joven que va a ocupar el lugar de Juan Marcos, quien había desartado en el primer viaje, este joven se llama Timoteo, alguien que reverencia, honra a Dios o adorando, honrando a Dios. Aparece con frecuencia en las inscripciones. Hijo de un matrimonio mixto, madre judía y padre griego, era nativo de Listra y altamente apreciado por sus hermanos cristianos, tanto allí como en Iconio. Pablo lo toma a este joven que tiene alrededor de 16, 18 años como máximo y lo va a llevar durante el segundo y tercer viaje. Existe una relación tan profunda entre estos dos hombres ya que Pablo se refiere a él como su hijo amado. Lidia, mujer de Teatira en Lidia, vivía en Filipo. Esta mujer de origen pagano era prosélita judía, fue la primera persona de origen europeo que se convirtió por la predicación de Pablo. Estaba al frente de su hogar y por consiguiente era viuda o soltera. La púrpura o tinta a cuyo comercio se dedicaba era un producto renombrado, utilizado por la clase alta y por hombres de jerarquía en el ejército romano. Justamente estas finanzas son las que le permitieron hospedar al equipo misionero. Busquemos allí en Asia Menor, tenemos en el vértice superior izquierdo ya la región de Macedonia. Pablo llegó a Neápolis, de allí a Filipos, ubica en la ciudad de Filipos al norte. Allí fue donde se convirtió Lidia, la joven que fue liberada y el carcelero. Tres familias que fueron las que originaron la iglesia de Filipos. De allí Pablo va a salir por la región de Anfípolis a Polonia y va a llegar a dos ciudades importantes, Tesalónica y Berea. Vamos a ver los resultados de este viaje misionero, la tarea que hicieron en esa ciudad. Posteriormente vamos a volver a este mapa donde nos vamos a encontrar para que ya lo tengan presente, Atenas, Sencrea y Corinto. Son ciudades fundamentales, muy importantes en este viaje. Aquí estamos ahora analizando. Ya Pablo salieron con silas de la cárcel. Pablo va a predicar en Tesalónica, en Berea y en Atenas. Esto corresponde al capítulo 17 del Libro de los Hechos. Estamos en este segundo viaje y Pablo ya está desarrollando su ministerio en Europa. Algo que había propuesto en su corazón y que Dios lo invita a hacer a través de la visión de este hombre macedonio. Aquí tenemos el capítulo 17. Pablo llega a Tesalónica y predica a Cristo en la sinagoga local durante tres días de reposo seguidos. Abre las escrituras y explica que Cristo tenía que sufrir y resucitar de la muerte. Como resultado, creen algunos de los judíos y griegos piadosos. Judíos celosos en Tesalónica juntan a una muchedumbre y realizan una revuelta para oponerse a Pablo y Silas. Los van a buscar a casa de Jasón, pero no los hallan. Arrastran entonces a Jasón y a otros creyentes ante los magistrados, pero Pablo y Silas escapan viajando a Berea. Allí los misioneros predican en la sinagoga. Los bereanos estudian las escrituras para asegurarse de la confiabilidad de la predicación de Pablo. Muchos judíos y griegos prominentes creen. Los judíos de Tesalónica van a Berea en persecución de Pablo, quien con sus compañeros viaja hasta Atenas. Pablo queda estupefacto al observar el grado de idolatría en Atenas. En la sinagoga predica a los judíos y a los griegos piadosos y en el mercado enseña al público en general. Los filósofos epicúreos y estoicos lo ridiculizan, pero lo llevan a una reunión en el Areópago del concilio gobernante. En esta reunión Pablo enseña la doctrina de la creación y cita a poetas griegos para probar el punto de que Dios ha creado al hombre. Llama a sus oyentes a arrepentirse porque según les dice Dios ha elegido a un hombre para que juzgue al mundo un día que Dios mismo ha fijado. Como prueba menciona la resurrección del hombre que Dios ha elegido para ser el juez. Algunos en la audiencia se ríen de Pablo otros le dicen que les gustaría volver a escuchar y el tercer grupo cree en Cristo. Esta fue una de las ciudades donde Pablo predicó un mensaje más basado en la sabiduría y en la filosofía y los resultados no fueron los esperados. Muy pocas personas se convirtieron a Cristo. Debido a ello es que cuando estudiemos en algún momento la carta a los corintios vamos a ver que después de Atenas al viajar a Corintios él va con un mensaje muy diferente basado en la muerte en la vida y en la muerte de Cristo. Personajes del capítulo 17 El primero que vamos a tomar en cuenta es Hazom anfitrión de Pablo en Tesalónica era judío seguramente y probablemente cristiano fue al que las personas de la ciudad tomaron y lo llevaron ante las autoridades de alguna manera para castigar a aquellos que se relacionaban con el pensamiento cristiano Dionisio miembro del consejo aristocrático de Atenas uno de los pocos conversos atenientes de Pablo Atenas recordamos era una de las ciudades más importantes del imperio griego que había sido posteriormente conquistado por los romanos pero básicamente Atenas conservaba ese afán en la sabiduría y en la filosofía Damaris del griego Damaris ternera novilla o mansa mujer de Atenas que se hizo cristiana como resultado del sermón de Pablo en el Areópago que únicamente ella y un alto oficial ateniense sean nombrados entre los conversos apoya aún más la sugerencia de que era una persona altamente respetada son algunos de los pocos frutos que tuvo en la ciudad de Atenas en este segundo viaje en misionero el apóstol Pablo juntamente con Silas Timoteo y Lucas que ya está en esta parte del viaje nos encontramos nuevamente con el mapa y vamos a ubicar allí en el extremo vértice superior izquierdo las ciudades de Tesalónica Berea luego seguimos descendiendo nos encontramos con Atenas allí es que estuvo Pablo predicando y vamos a llegar ahora al capítulo 18 con el evangelio en la ciudad de Corinto una de las ciudades más pecaminosas en ese contexto histórico el término corintizar vamos a analizarnos significaba tener una vida totalmente llena de pecados era un lugar de puerto era un lugar muy estratégico para que los hombres viviesen en liviandad y pecado tenemos entonces aquí en esta última sección de este bosquejo que se conoce o se encuentra con Priscila y Aquilas y también el posterior regreso después de predicar un año y medio en la ciudad de Corinto va a emprender el regreso a la iglesia misionera central que es Antioquía de Siria Pablo al encontrarse con Priscila y Aquilas se hace de alguna manera socio de ellos ya que se dedicaban a la fabricación de tiendas al igual que el apóstol Pablo para solventar algunos de sus gastos cuando las iglesias no tenían o no le ofrecían los recursos para continuar con sus viajes vamos a analizar entonces ahora el capítulo 18 Pablo llega a Corinto y se encuentra con Aquila y Priscila quienes como Pablo son fabricantes de tiendas cuando Silas y Timoteo vienen a donde él procedentes de Macedonia él se dedica completamente a predicar el mensaje que Jesús es el Cristo como algunos judíos le oponen Pablo rompe con ellos y se dispone a ir a los gentiles enseña en la casa de Ticio Justo y bautiza a la familia de Crispo Jesús se le aparece en una visión y lo instruye a permanecer en Corinto que no tenga temor y que no deje de hablar el Señor le promete protegerlo y agrega que en esta ciudad tiene mucho pueblo los judíos acusan a Pablo de enseñar una forma de adoración religiosa que es contraria a la ley sin embargo Galeón el procónsul hace una distinción entre ley criminal y ley religiosa y les dice a los judíos que resuelvan el problema entre ellos mismos Sostenes el principal de la sinagoga recibe una paliza delante de Galeón pero este no interviene en la compañía de Priscila y Aquila Pablo viaja a Éfeso donde habla en la sinagoga continúa su viaje y llega a Cesarea luego sube a Jerusalén para visitar la iglesia y de allí a Antioquía y a las iglesias de Galacia y Frigia un judío alejandrino Apolos quien es experto en interpretar las escrituras enseña de Jesús pero solo conoce las enseñanzas de Juan el Bautista cuando Priscila y Aquila lo escuchan lo invitan a su casa para darle mayor instrucción Apolos viaja a Acaya refuta a los judíos en debate público y prueba que Jesús es el Cristo aspectos interesantes de este capítulo 18 Pablo necesitó una palabra de aliento y Dios se la dio en visión aun cuando Sostenes quiso provocar una revuelta para darle una paliza a Pablo quien salió golpeado y lastimado fue él y posteriormente creemos que se ha convertido ya que en primera carta a los corintios capítulo 1 versículo 1 dice Pablo el apóstol y el hermano Sostenes otro detalle también justamente es la aparición de Apolos un hombre muy preparado un hombre elocuente pero con la humildad suficiente para ser instruido y mejorar su mensaje personajes importantes del capítulo 18 los vamos a analizar son estos 8 que tenemos en pantalla el primero de ellos que vamos a ver es Aquila un judío talabartero fabricante de tiendas y su esposa Priscila amigos leales de Pablo Aquila era oriundo de Ponto con su esposa Priscila habían vivido en Roma pero se habían mudado a Corinto después que Claudio expulsara a los judíos de Roma año 49 después de Cristo es muy posible que Aquila y Priscila ya fueran cristianos cuando conocieron a Pablo en la ciudad de Corinto son compañeros de viaje lo apoyan en el ministerio comparten con él la fe y la tarea también el oficio de fabricar tiendas ellos son instruidos en la palabra y además luego tienen la capacidad de instruir a uno de los hombres poderosos en la palabra como lo fue Apolos la esposa de este hombre que tenemos aquí se llama Priscila Priscila es el nombre latín significa anciana reverenciada esposa de Aquila los nombres de Aquila y Priscila siempre son mencionados juntos en las diferentes citas la repetida mención de ellos que hace el apóstol en varias de sus cartas muestra que debieron haber sido obreros laicos muy valiosos en las iglesias cristianas a las que pertenecían Pablo lo cita en el libro de Romanos y también en la segunda carta que él escribe a su hijo amado Timoteo a quien dejó como pastor en la ciudad de Éfeso personas importantes que estamos encontrando en esta ciudad tan tan trascendental para el evangelio Claudio Olicias tribuno militar al mando de la guarnición romana en la fortaleza Antonia en Jerusalén que puso a Pablo bajo su custodia había adquirido la ciudadanía romana con dinero este fue el personaje que había dado la orden para erradicar para vaciar las ciudades capitales de judíos y por eso es que estos dos personajes Aquila y Priscila habían tenido que salir de Roma Ticio Justo adherente gentil vecino en la sinagoga de Corinto cuando la predicación cristiana dividió la sinagoga la casa de Justo se convirtió en el centro de la actividad de Pablo algunos relatos dan a entender que Justo vivía al lado de la sinagoga por lo consiguiente Pablo funda una iglesia justo al lado de la sinagoga donde se va a convertir uno de los hombres más importantes que va a generar una revolución en la ciudad de Corinto esto fue justamente quizás el detonante para que Sostenes quisiera darle una paliza o de alguna manera castigar a Pablo por lo que estaba sucediendo en la ciudad Crispo tras literación de Crispus Crespo Rizado principal de la sinagoga judía de Corinto quien se convirtió al cristianismo con su casa por el trabajo de Pablo fue uno de los pocos conversos de Pablo bautizados personalmente el relato nos va a decir que Crispo se convierte y juntamente con él muchas personas de la sinagoga al ver que su líder más importante cambia de fe ahora se congrega en la casa de Justo muchos siguieron sus pasos y esto generó una revolución ya que Pablo tenía pensado estar poco tiempo pero luego de estas situaciones permanece allí un año y medio Galeón Lucio Junio Aneo Galeón era hijo de Séneca el maestro de la retórica y hermano del filósofo Séneca procónsul de Acaya fue ejecutado por orden de Nerón en el año 65 ante él habían llevado a Pablo para tratar de castigarlo pero como él entiende que no es una cuestión legal sino religiosa se abstiene de emitir un juicio y no participa aún cuando los griegos están maltratando y lastimando a Sóstenes delante de él por fin llegamos a Sóstenes de Gran Fortaleza preservador de la fortaleza principal de la sinagoga de Corinto y sucesor del converso crispo fue atacado ante el tribunal cuando Galeón rechazó la acusación judía contra Pablo él probablemente había sido quien llevó por la fuerza convocando a judíos a griegos a Galeón y también a Pablo cuando Galeón entiende que no tiene nada que ver los judíos se fueron Pablo se fue y solo quedaron en escena los griegos que defendían a Pablo y Sóstenes que era quien había acusado ellos le dieron los griegos una paliza una golpiza a Sóstenes y probablemente después de esto fue que él reconsideró su posición y se terminó convirtiendo al evangelio en el tiempo posterior el último personaje Apolos judío alejandrino su nombre es abreviatura de Apolonio llegó a Éfeso en el 52 después de Cristo durante la visita de Pablo a Palestina poseía conocimiento de Jesús combinaba dones naturales de elocuencia y tenía un profundo entendimiento del antiguo testamento la evidente laguna en su conocimiento estaba relacionada con el derramamiento del Espíritu Santo lo cual fue resuelto por la instrucción de Priscila y de Aquila Pablo lo va a mencionar en sus cartas y en un momento es muy duro con él porque habla acerca de la voluntad de este hombre esto se encuentra en las cartas de Pablo a los corintios es un hombre con mucha capacidad pero también necesitaba ser tratado en su carácter y entender más claramente la soberanía de Dios volvemos al mapa donde nos vamos a encontrar allí la ciudad de Corinto en la región de Acaya y posteriormente el viaje que va a producirse a la ciudad de Éfeso para de allí salir hacia Cesarea y llegar a Jerusalén pensando ya en terminar su segundo viaje misionero el apóstol Pablo está acompañado en este momento de Silas Timoteo y Lucas es el equipo conformado para llevar el Evangelio a no solo la región de Asia Menor sino también a Europa el proyecto o el sueño de Pablo era llegar más allá todavía y esto lo va a lograr pero no bajo su supervisión sino bajo un plan de viaje organizado directamente por Dios en lo que va a ser su cuarto viaje acá tenemos nuestro segundo viaje misionero que incluye los capítulos 16 17 y 18 Pablo en este momento está acompañado como vimos y reiteramos pero lo vamos a dejar aquí en mayor constancia con las fechas y los datos más puntuales Pablo es quien sale en su viaje en primera instancia queriendo ir acompañado por Bernabé pero recordamos que hubo una discusión en cuanto a Juan Marcos por lo cual Bernabé salió con Juan Marcos hacia la región de Chipre y Pablo tomó un nuevo compañero llamado Silas este hombre era de Jerusalén y había llegado a la región de Antioquía a la ciudad de Antioquía llevando las cartas famosas del concilio de Jerusalén donde se mencionaban los cuatro aspectos que iban a ser considerados para la salvación de los gentiles el otro personaje que va a aparecer es Timoteo a quien lo levantaron en Listra y Lucas a partir de la ciudad de Troas se incluye en el viaje cambiando el pronombre a nosotros este viaje se desarrolló entre los años 51 al 53 después de Cristo y las regiones visitadas por el apóstol y el equipo fueron Asia y Europa este fue el segundo de los viajes que comienza como vimos en Antioquía y también allí va a terminar en esa ciudad los discípulos los apóstoles se quedaron un tiempo recuperándose y dando los informes pertinentes del viaje misionero recordemos que los apóstoles aún cuando tenían autoridad extrema autoridad suprema delegada por Dios nunca interpretaron un ministerio independiente siempre estuvieron bajo la supervisión y bajo la cobertura de la iglesia de Antioquía de Siria la iglesia que tenía una visión misionera que los apoyó y los envió que ayunó y oró por ellos aquí nos vamos a encontrar en este círculo también lo que sería el tercer viaje misionero y aquí lo tenemos más en detalle Pablo va a visitar Asia Menor confirmando las iglesias nos vamos a encontrar con el ministerio de Pablo y Apolos allí en la ciudad de Éfeso y ahora por fin el capítulo 19 que vamos a analizar es toda la obra que se va a realizar en la ciudad de Éfeso una de las ciudades más importantes de Asia Menor allí Pablo va a permanecer tres años aproximadamente si bien para nosotros tres años son 36 meses para el pueblo judío no necesariamente para poder entenderlo si llegaban en marzo de un año estaban todo ese año el año siguiente y llegaban hasta febrero o marzo ellos contabilizaban tres años para nosotros no sería igual ya que contamos más los números de meses capítulo 19 Pablo llega a Éfeso y se reúne con 12 discípulos que han sido bautizados con el bautismo de Juan les habla de creer en Jesús los bautiza en el nombre de Jesús y les impone las manos reciben el Espíritu Santo hablan en lenguas y profetizan durante tres meses Pablo enseña en la sinagoga local pero cuando algunos judíos se le oponen sale de allí durante dos años enseña a sus discípulos en el salón de Tirano Dios realiza milagros a través de Pablo sus pañuelos y delantales son usados para sanar a los enfermos los hijos de Seba un judío sumo sacerdote tratan de echar fuera a un demonio en el nombre de Jesús el demonio los domina y golpea duramente tanto que ellos apenas logran huir desnudos y heridos mucha gente cree en Jesús confiesa sus pecados y quema sus libros sobre hechicería los que tienen un valor de 50 mil monedas de plata Pablo planea salir de Éfeso viajar a través de Macedonia y Acaya a ir a Jerusalén antes de que abandone Éfeso el platero Demetrio convoca al gremio de artesanos y otros trabajadores que fabrican y venden altares de plata apela a los intereses económicos y religiosos de su audiencia y denuncia a Pablo y a los cristianos de decir que los ídolos hechos por manos humanas no son dioses como resultado se crea un alboroto Gallo y Aristarco son capturados y llevados al teatro pero los amigos de Pablo impiden que él vaya allí Alejandro trata de dirigirse a la multitud pero debido a que es judío es silenciado por la gente que grita grande es Artemisa de los Efesios el escribano de la ciudad aquieta a la multitud los amonesta y les advierte las consecuencias que pudieran resultar de la revuelta luego despide a la multitud Éfeso es una ciudad donde se producen muchos eventos espirituales importantes para analizar muy minuciosamente es una ciudad con una revelación de hechos espirituales y de hecho cuando uno estudia la carta a los Efesios encuentra una profundidad espiritual que no se ve en ninguna de las otras trece cartas del apóstol vamos a los personajes de este tercer viaje que contempla los capítulos 19, 20 y 21 en primera instancia nos vamos a encontrar en el capítulo 19 con un nombre que tiene una importancia en la educación allí en la ciudad de Éfeso el personaje es tirano gobernante absoluto tirano o príncipe aparece en inscripciones griegas Efesio que probablemente era maestro de retórica filosofía u otras disciplinas era dueño de un edificio escolar que puso a disposición de Pablo para que celebrara reuniones después que el apóstol fuera expulsado de la sinagoga judía de acuerdo con el códice de Besa y unos cuantos manuscritos más el apóstol enseñó en la escuela de tirano desde la quinta hasta la décima hora con lo que habría seguido la costumbre de los filósofos de su tiempo allí Pablo en este lugar estuvo formando una escuela donde no solo los doce discípulos iniciales sino todos los que se convertían podían estudiar y profundizar en la palabra desde Éfeso es que sale el evangelio para el resto de Europa y probablemente de allí es que también se funda la iglesia de Colosas otro personaje Demetrio perteneciente a Demeter la diosa de la agricultura platero de Éfeso que provocó un tumulto contra Pablo hubo varias personas que fueron afectadas financieramente por el evangelio recordemos los dueños de esta joven que en la ciudad de Filipos perdieron todos sus ingresos Simón el mago entonces estos personajes que veían de alguna manera el menosprecio o en detrimento de sus finanzas atacaron violentamente ya sea verbalmente o en algunos casos físicamente al apóstol Pablo ya que estaban de alguna manera levantándose contra la iglesia Gallo cristiano de Derbe y compañero de Pablo uno de los personajes mencionados por él una de las personas que va a ayudarlo en el ministerio esta ciudad de Éfeso fue realmente muy muy impactada por el evangelio Aristarco Macedonio de Tesalónica fue compañero de Pablo en varios de sus viajes y en su ida a Roma para un mayor detalle de los compañeros del apóstol Pablo les aconsejamos mirar el capítulo 16 de la carta a los romanos donde él confecciona una lista bastante minuciosa y detallada no queremos determinar que esos fueron todos los hombres que participaron en el ministerio pero quizás sea una de las listas más completas que tenemos Alejandro miembro de la familia sumo sacerdotal desconocido aparte de la referencia de hechos judío de Éfeso involucrado en el alboroto contra Pablo quizás sea aquel cardelero que hizo mucho daño a Pablo solo podemos dar inferencias que pueda llegar a ser este personaje de segunda de Timoteo Eseba padre real o de nombre de siete practicantes de la magia que al tratar de imitar a Pablo en Éfeso utilizaron un encantamiento se describe a Eseba como judío y jefe de los sacerdotes aunque probablemente se trate aquí de un adoptado por él con fines de propaganda como algunos hechiceros modernos no que haya sido literalmente un sacerdote sino que él se haya autoproclamado o autonominado los hijos pensaron que la liberación se producía a través simplemente de la frase en el nombre de Jesús el que predica Pablo el relato es muy minucioso donde explica que el demonio no reaccionó porque ellos carecían de autoridad tenemos entonces aquí este tercer viaje vemos que sale de Antioquía cruza la región de Galacia donde ya había fundado iglesias y se va a dedicar a Éfeso allí estuvo más de dos años de acuerdo a algunos analistas casi tres allí es que enseñó en la escuela de Tirano allí fue donde también se produjo este evento espiritual con los hijos de Seba y también que muchos de ellos decidieron quemar su literatura y su hechicería o brujería es un rechazo contra esta cuestión espiritual ellos reconocieron la soberanía del Señor Jesús decidieron deshacerse de toda aquella información que estuviese contaminada capítulo 20 nos vamos a encontrar ya con Pablo en Macedonia y Troas una despedida en Mileto un momento muy emotivo allí muy sentimental para el apóstol Pablo allí lo vamos a ver viajando por Macedonia Grecia Troas y también reuniéndose con las autoridades de Éfeso aunque no quiso entrar a la ciudad solicitó poder encontrarse con ellos para despedirse ya que Pablo entiende que quizás no vuelvan a ver su rostro vamos entonces ahora a analizar el capítulo 20 del libro de los hechos estamos todavía en el tercer viaje misionero del apóstol Pablo cuando la revuelta de Éfeso llega a su fin Pablo se da cuenta que el tiempo de su partida está cerca reúne a sus discípulos les da ánimo y luego sale para Macedonia y Grecia después de pasar tres meses en Grecia decide viajar a Siria para frustrar un complot contra su vida se desvía a través de Macedonia con algunos de sus compañeros de Filipo se embarca para Troas donde permanece por siete días parte el pan el primer día de la semana y predica la palabra mientras él predica Eutico dominado por el sueño se cae por una ventana aunque muere en la caída Pablo lo devuelve a la vida Pablo continúa a pie su viaje hasta Azón y allí aborda una nave y se dirige a Mileto en Mileto convoca a los ancianos de Éfeso quienes vienen y escuchan sus palabras de despedida Pablo recuerda a los ancianos del trabajo que él realizó entre ellos enseñando públicamente de casa en casa les informa que el Espíritu Santo le está advirtiendo que en Jerusalén le esperan prisión y sufrimiento les dice que no le volverán a ver afirma que les ha proclamado el mensaje completo de la palabra de Dios y les encarga ser pastores supervisores de la iglesia les alerta del peligro de lobos rapaces que aparecerán entre sus ovejas les exhorta a seguir el ejemplo y trabajar duro por último termina sus palabras con un bien conocido dicho de Jesús aquí en este momento él ya sabe que va a Jerusalén y que probablemente no vuelva a pasar por esa región pero también les habla de su compromiso absoluto donde les mencionó les enseñó todo el consejo de Dios esto implica no sólo los mensajes de aliento de fortaleza sino también los de exhortación los de corrección muy útil para ministerios actuales no sólo predicar lo que la gente quiere oír sino todo el consejo de Dios conforme al Espíritu Santo nos guía en su palabra los personajes de este capítulo 20 que vamos a encontrar son cinco algunos de ellos muy ínfimas referencias tenemos para su análisis Sópater un creyente de Berea en Macedonia recordemos que los Bereanos eran hombres que buscaban indagaban diligentemente en la escritura segundo cristiano de Tesalónica que acompañó a Pablo probablemente como delegado de su iglesia juntamente con Aristarco para llevar la colecta destinada a Jerusalén recordemos que Pablo había recibido una palabra del profeta Agabo acerca de un hambre y desde Antioquía llevaron ofrendas a Jerusalén Tíquico cristiano de la provincia de Asia acompañó a Pablo a Jerusalén con la colecta sin duda como delegado de su iglesia fue representante personal del apóstol llevando la carta a los colosenses dos temas interesantes Pablo siempre llevó testigos cuando había dinero de por medio para dar testimonio no a Dios solamente sino también delante de la población y el otro aspecto interesante la carta a los colosenses recordamos que desde Éfeso muy probablemente que se haya fundado esa iglesia Trófimo cristiano de Éfeso que evidentemente acompañó a Pablo de Grecia a Jerusalén donde los judíos de Asia acusaron falsamente a Pablo de haberlo introducido al templo violando la ley este personaje obviamente no había entrado al templo pero como los judíos lo vieron con él dedujeron ese argumento Eutico joven de Trós que cayó de una ventana en el tercer piso durante el largo discurso vespertino de Pablo cayó desde un tercer piso y cuando Pablo lo encuentra ora por él lo resucita vuelven a subir y Pablo continúa predicando hasta la madrugada recordemos que él sabe que se va y que probablemente nunca más vean su rostro no quería irse sin darles todo todo lo que Dios había puesto en su corazón allí tenemos el mapa donde recorremos desde Éfeso nos vamos hasta la región de Neápolis esto ya es Macedonia vemos la ciudad de Samotrasia el puerto de Troas en Alejandría vemos Mitilene Mileto y estamos ya entrando en lo que va a ser el regreso hacia Jerusalén él sabe que no puede volver a visitar estas ciudades y está entonces fortaleciendo el carácter de los cristianos como vimos en varios viajes levantando ancianos líderes para que puedan hacerse cargo de la iglesia y dándole los consejos pertinentes acerca del futuro el camino hacia Roma ya estamos entrando en la última parte de este viaje llega a Jerusalén donde lo van a arrestar vamos a analizar entonces este capítulo 21 que tiene relación entre el final del tercer viaje y el camino que tiene que emprender hacia Roma para cumplir aquel famoso llamado a Dios en el capítulo 9 donde le dice que va a estar delante de reyes y autoridades capítulo 21 el resumen después de despedirse de los ancianos Efesios en Mileto Pablo y sus acompañantes abordan la nave y se dirigen a Pátara vía Cos y Rodas de allí cruzan a Tiro donde permanecen una semana con los cristianos estos creyentes instan a Pablo a que no vaya a Jerusalén pero él les dice que el espíritu le obliga a ir antes de seguir viaje oran juntos en la playa Pablo y sus asociados suben al barco y navegan a Tolemaida y Cesarea en Cesarea se hospedan en la casa de Felipe el evangelista cuyas cuatro hijas profetizaban el profeta Agabo viaja desde Judea a Cesarea con una profecía para Pablo toma el cinto de este se ata con él las manos y pies y dice que los judíos en Jerusalén atarán así al dueño de aquel cinto y lo entregarán a los gentiles aun cuando con lágrimas sus amigos le ruegan que no vaya a Jerusalén Pablo está decidido a ir por el nombre de Jesús él y sus amigos dejan Cesarea pasan una noche en la casa de Emnazón y llegan a Jerusalén al día siguiente los cristianos de Jerusalén dan una calurosa bienvenida a Pablo quien se reúne con Jacobo y los ancianos de la iglesia un día después de su llegada les informa todo lo que Dios ha hecho a través de su ministerio los ancianos le advierten de los rumores que circulan que él enseña a los judíos de la dispersión a que no circunciden a sus niños les dice que paguen los gastos a cuatro hombres que han hecho un voto de nazareos al hacerlo le dicen todos sabrán que los rumores son falsos hasta aquí nosotros vamos a analizar esta sección del capítulo 21 ya que la última parte tiene que ver justamente con el encarcelamiento aquí podríamos decir entonces que es el fin del tercer viaje Pablo llegando ante Jerusalén y presentándose ante las autoridades de la iglesia madre la iglesia de Jerusalén para Pablo sigue teniendo importancia aún cuando la visión misionera estaba fundamentalmente depositada en la iglesia de Antioquía vamos a mirar el único personaje mencionado en este capítulo 21 es Nazón natural de Chipre discípulo cristiano temprano en cuya casa Pablo fue huésped en Jerusalén ni bien llegó a la ciudad de Jerusalén este fue el personaje que le abrió las puertas de su casa Pablo no tenía un hogar fijo él se hospedaba en las casas de diferentes hermanos que lo iban hospedando que lo iban recibiendo a lo largo de todos sus viajes desde el año 46 hasta este año 57 58 él viajó y permaneció en las casas y en los lugares donde le abrían las puertas aquí tenemos el viaje miremos Pátara Tiro Tolemaida Cesarea y por fin Jerusalén allí es que como vimos termina habiendo empezado en Antioquía recorrió hacia Menor fue hasta Macedonia y Acaya y volvió pero no entrando en el continente sino tocando las costas en Mileto fue la gran despedida y desde allí él emprendió el recorrido como vimos le habían anunciado que iban a haber peligros pero él no tuvo reparo en ir entendiendo que Dios lo quería allí una frase muy fuerte que él dice es no estimo preciosa mi vida con tal que cumpla el plan de Dios no me hagan temer no me abedrenten no sigan llorando yo sé que tengo que ir sé que Dios me va a sostener y sé que él tiene un plan con esto este tercer viaje misionero como vimos estuvo compuesto el equipo fundamental por Pablo y Silas los acompañantes que estuvieron en el segundo viaje también son quienes lo acompañan en el tercero Timoteo y también el escritor del libro que estamos estudiando Lucas los años de este viaje recordamos este evento en Éfeso que nos generaría un pequeño conflicto con la cantidad de meses fueron del 54 al 57 tres años y medio a cuatro aproximadamente y las regiones visitadas por este equipo misionero una vez más fueron Asia Menor y Europa miramos el mapa general para tener un entendimiento más completo estas son las provincias de todo el imperio romano en el siglo primero esa sección que vemos sombreada con un color violeta nos va a recordar la primera etapa de la iglesia capítulos 1 al 7 ellos estuvieron encerrados en Jerusalén pero luego de la persecución de Saulo y la muerte de Esteban fueron más hacia el norte y allí tenemos la segunda sección del libro del 8 al 12 Samaria y un poco más arriba quizás llegando hasta la fundación de la iglesia madre de las misiones Antioquia de Siria este primer círculo en rojo que aparece nos marca la región de Galacia y la isla de Chipre allí es donde se desarrolló el primer viaje misionero se fundaron cuatro iglesias Antioquía Iconio Listra y Derbe el segundo círculo que va a aparecer en un color más oscuro es ya el segundo y el tercer viaje misionero en estos viajes se fundaron las iglesias de Filipos las iglesias de Tesalónica la de Corinto la de Éfeso y también entenderíamos la de Colosas nos encontramos aquí con el círculo que nos da a entender hasta lo último de la tierra ya nosotros pudimos desarrollar lo que fue el primer viaje misionero años 46 al 48 hacia menor segundo viaje 51 al 53 Asia y Europa y tercer viaje misionero también años 54 al 57 también Asia y Europa aquí en la cuarta sección la más grande en este círculo en esa división nos vamos a encontrar con el encarcelamiento en Jerusalén los conflictos y el tiempo que vivió en Cesarea luego el viaje y naufragio y por fin su llegada a Roma donde Pablo va a pasar dos años encarcelado en una casa alquilada este es entonces el estudio que corresponde a nuestra tercera clase gracias por participar hagan sus tareas y envíenlas a la brevedad y Gracias por ver el video.